hola hola mis amigos saluditos para todos y pues este vídeo es se trata de qué es lo que voy a comer el día de hoy y pues es el almuerzo y quiero que ustedes vean aquí está esto es lo que voy a comer carne de res arrocito tortilla y chimol o pico de gallo como le llamen miren qué delicia miren ahí está quien se le antoja y también les voy a mostrar cómo está el día de hoy vean cómo está el día de hoy soleado miren pues hoy tal vez llueva en la noche pero en el día no es no va a llover entonces así está por ahí pasó una mariposa y así está muy soleado espero que este vídeo les vaya a gustar me regales un like bueno entonces hasta aquí va a quedar este vídeo muchas gracias por llegar hasta el final de aquí y nos vemos a la próxima